... ...una importante reunión, estuvo allí un gobernador, no sé si lo ubica el gobernador Kirchner, estuvo Jorge Busti, estuvo el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Rafael Barito Romá. Bueno, algunos diarios calificaron la reunión de los disidentes, recién hablábamos fuera de cámara. Es una palabra muy ligada a los comités políticos soviéticos, casi, a la archipiélago. Será la nomenclatura, será la nomenclatura los otros. Otros le dicen que son los progresistas, vamos modernizándonos, pero sigue siendo media antigua. No quiero ni decir que él a la izquierda del Partido Socialista, porque es casi ya del 45. Bueno, no, ¿cómo se define este grupo? ¿Cómo se definen ustedes? ¿Cuál es realmente la intención? Porque mucha gente los ve como que están haciendo las valijas, ¿no?, para irse a la alianza. Yo creo que la autodefinición siempre es difícil, ¿no?, y puede tener rasgos de petulancia. Yo creo que es un espacio político donde se pretende discutir de acá para adelante. Es un poco, si lo han calificado bien, usted nos lo ha dicho, un espacio post-menemista. Post-menemista, sí. Es un espacio post-menemista. Una definición post-moderna. ¿No? Es una... para estar en época, digamos, ¿no? Para estar en época. Es un espacio post-menemista donde vamos a discutir, porque acá toda la clave pasa, por ver cómo se conserva lo que es correcto y cómo se modifica o cómo se encaminan políticas que tiendan a erradicar o a mejorar lo que está mal, ¿no? Yo creo que esto pasa fundamentalmente por allí. Sí. Bueno, y como ha habido intentos y he escuchado algunas cuestiones como peronización y demás, queremos fijar este espacio, que es el de los nostálgicos, porque sabemos que no podemos volver al 45 casi sin pensar, y además no entender qué dijeron las urnas, pero tampoco, bueno, los conversos que se han parado frente a la transformación y la globalización sin el espíritu de saber que los tiempos han cambiado, pero que en definitiva la direccionalidad de todo un proceso de transformación tiene que estar sí o sí dirigido a mejorar la calidad de vida de la gente. En síntesis, hubo un Estado que se desmontó o se autodestruyó, por así decirlo, en el año 89, que era aquel viejo Estado productor de bienes y servicios, elefantiásico, que ya no servía más, pero no se construyó ningún Estado a cambio. ¿Por qué? Porque se dijo que el mercado todo lo resolvía. Claro, por sí mismo. Nosotros sosteníamos que no, pero no desde biología, se lo hago desde la práctica concreta de una gestión de gobierno. En mi provincia, Leuco, el mercado no existe, somos 180.000 habitantes. El rol del Estado es un rol muy presencial, muy activo, porque allá no tenemos la suerte de que nos construyan una autopista, los capitales privados o un puente Buenos Aires-Colonia, ya hay cosas que las debe hacer el Estado, y con un rol muy activo en materia de salud y educación, por ejemplo. Pero lo mismo fue con las privatizaciones. Hubo privatizaciones, yo no quiero que los teléfonos vuelvan a entere, pero creo que debe haber regulaciones, sobre todo aquellos servicios monopólicos, en defensa de los usuarios, del hombre común. Y lo mismo pasa con la apertura económica. Apertura económica sin aduana también es malo. Entonces, creo que hay que comenzar a corregir esto. Y a discutir también, bueno, si hubo grandes beneficiarios del modelo, no una etapa de distribución o de redistribución al estilo del 45, como algunos quieren plantearlo, pero sí mecanismos que comiencen a plantear un esquema impositivo, por ejemplo, no tan regresivo y más progresivo. Entonces, acá sí progresista. Acá sí aparece la palabra progresivo, progresista, como usted quiere llamarlo. Menor concentración de la riqueza. Menor concentración de la riqueza, que por eso pasa. Entonces, creo que son estas cuestiones las que tenemos que discutir, pero a partir de medidas instrumentales. Yo creo que los discursos y las generalidades han también alejado un poco a la gente de la política, no solamente la corrupción. Hay políticos que son muy honestos, pero que también siempre abordan los temas generales y abordan temas que por ahí a la gente tampoco le interesan. Volver a las cosas cotidianas de la gente. ¿No será porque tenemos esto de la gestión de gobierno? Claro.